¡Vamos! ¡Piensa en Shaung! ¡Piensa en Shaung! No le mires a los ojos y dispara. Abre la puerta, le disparo y me largo echando hostias y sin mirar atrás. Mi alma, mi cuerpo, no vuelo. Nunca he utilizado una pistola. No puede ser muy difícil. Lo único que hay que hacer es apretar el gatillo. Ojalá esté sola en casa. Matar a un hombre. ¿Acabar con la vida de un hombre por salvarla de mi hijo? ¿Qué tipo de lección es esta? No he llegado hasta aquí para abandonar ahora. Debo seguir adelante. Por Shaung. Soy incapaz de matar a nadie a sangre fría. ¿Sí? ¿Qué quieres? Ah, mierda. He dicho un millón de veces que no quiero junkies en mi puerta. Si quieres algo, tío, tienes que... ¡Eh! Calma, tío. Queda aquí tranquilo. ¿Qué quieres? ¿Droga? ¿Dinero? Dime lo que necesitas. Seguro que podemos atender. ¿Eh? Voy a volar a la tapa de un sexo, hijo de perro. ¿Crees que puedes venir a mi casa y robar mi droga? Te voy a mandar directo a tu hijo, hijo de perra. Tío, vas a dejar de moverme, hijo de perro. ¡No tienes el nombre de poderes, tu doyoski! ¡Puedo oírte, tío! Espera, tío. Te daré lo que quieras. Tengo droga. Tengo dinero. ¿Quieres droga? Por favor. Por favor, no me mates, tío. Tengo hijos. Estas son mis niñas, ¿lo ves? Esta es Sara. Y la pequeña es Cindy. Por favor, tío. Quiero volverlas a ver. Por favor. Por favor, no dispares. Soy incapaz de disparar a este hombre. Tiene que haber otro modo de salvar a Saun. Tiene que haber otro modo. No soy un asesino. No tengo derecho a arrebatarle la vida a este tipo. Los dos somos padres. Por Dios. No puedo matarlo para salvar a mi hijo. Tengo que matar a este tío si quiero salvar a Saun. No tengo elección. Tiene familia, igual que yo. ¿Cómo puedo arrebatarle la vida para salvarla de mi hijo? Es un traficante de droga. Es basura. No dudaría ni un momento si estuviera en mi lugar. Yo también tengo un hijo. Y no soy un asesino. Voy a ganhar una frase. ¡Era como usted sabe queanium era muy conscientemente mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!